Baby contigo me quiero desconectar Cuando tú quieras me llamas O por FaceTime dime dónde es y voy Que en 10 estoy Recostado en tu cama Él no me va a botar, me bota el sol Solo el sol Caminando por Pueblo Libre Recuerdo lo del fin de Y como esa noche todo a mí me cambió Que nuestro cuerpo rime Yo te quiero y tú dime Si tú también sentiste la ley de la atracción Mami esto no es poca cosa Fumando te imaginé Dime si te voy a ver El heladaña de mis brosas Más adictiva que el café Le gusta el crucafune Baby contigo me quiero desconectar Deja el teléfono y vamos a viajar Ya me imagino una noche frente al mar O recostados viendo un gran manantial Baby contigo me quiero desconectar Deja el teléfono que vamos a pasear Avísame cuando esté cerca Y si tu WhatsApp no se conecta Cuando tú quieras me llamas O por FaceTime dime dónde es y voy Que en 10 estoy Recostado en tu cama Él no me va a botar Me bota el sol Solo el sol Baby es que yo quiero contigo Estar toda la noche en la cama Fumando en la suite pero sin tener testigo Te juro que por ti yo sí quiero borrar todas esas Que ya no quieren na' conmigo Mamá Yo sé que quieres más Yo sé que tú quieres más Diablo mami esto es real Aunque yo quisiera El maestro El maestro del Army Albert Guerrero 2021 Personalidades Multiples Alvaro City Personalidades Multiples Personalidades Evidentes Gracias.